Shalom, shalom a todos en esta mañana mirando por este medio. Decidí esta mañana hacer un poquito diferente que todas las mañanas a leer la lectura de la porción del profeta de esta semana que la porción de esta semana es y habla cuando Dios llamó a Abraham salir de la casa de su parentela que se llama Lech Lechá y la porción del profeta que se lee en esta semana en las comunidades judías, en las sinagogas es y se encuentra en el pasaje de Isaías capítulo 40 verso 27 al capítulo 41 verso 16 pero antes de leer la lectura voy a decir una bendición sobre el café si ustedes quieren aprender a que sea como se dice las bendiciones para todo lo que tiene que ver con beberaje y concepto de vino es muy sencillo aun cuando tomas agua lo puede decir la bendición aun en su propio idioma pero es Baruch Atah Adonai Elohino Melech Haulam Shehachol Nihiyah Bilberó mándame un correo y yo te le mando lo que es la bendición como se dice en español y de esta forma puedes recitarlo antes de tomar tu cafecito por la mañana lo que sea bueno estamos aquí en el capítulo 40 de Isaías y nos introduce lo que es la porción de los profetas cuando dice el profeta Isaías ¿por qué dices Yaacov y declara a Israel mi senda se encuentra oculta a la vista del eterno y mi Dios ha ignorado mi merecida justicia? ¿acaso pudiste no haber sabido aunque no lo hayas oído que el Dios eterno es el eterno creador de los confines de la tierra que no se cansa y cuyo discernimiento excede cualquier análisis Dios otorga fuerza al cansado y al desfallecido magnifica su poder los mozos se cansarán y se extenuarán y los jóvenes ciertamente habrán de tropezar pero aquellos que depositan su esperanza en el eterno renovarán sus fuerzas y elevarán sus alas como las águilas y correrán sin extenuarse y caminarán pero no se fatigarán escúchenme en silencio oh mis fuerzas dejanles aproximarse dejanlas hablar juntos nos acercamos para que se dice sentencia quien ha surgido desde el oriente es decir Abraham quien ha proclamado su justicia a cada paso permítanle a Dios poner las naciones delante de él y someta sus reyes que su espada se convierte en polvo a sus enemigos y su arco le haga como la brisna al viento? ¿Permítanle perseguirles y pasarles en paz en un camino por el cual su pies nunca ha transitado? ¿Quién lo ha obrado? ¿Quién lo ha hecho? Aquel que nombró las generaciones desde un comienzo. Yo soy el Eterno, el primero y los últimos seré identificado. Las islas vieron y temieron. Los confines de la tierra se estremecieron y se acercaron y se aproximaron. El hombre ayudará a su prójimo a cometer idolardía y su hermano exclamará, ¡Sé fuerte! El capintero alentará al ofebre y remata con el martillo, alentará al que golpea desde el comienzo y dirá sobre el apegamiento, ¡Qué bueno es! ¿Y qué es lo que nos dice, nos sigue diciendo? ¡Qué bueno es! Los reforzará al ídolo con clavos para que no se derrumben, pero tú, Israel, mi siervo Yaacov, que te he escogido, note lo que dice, que te he escogido de descendencia de Abraham, que te he tomado desde los confines de la tierra y te he convocado de entre los nobles y te he dicho, ¡Eres mi siervo! Eres mi siervo, te he escogido y no te he abordecido. No temas, pues estoy contigo. No te descarríes, pues soy tu Dios. Te he fortalecido y ayudado, te he sostenido con mi justa diestra. He aquí que los que se enojen contigo serán, se avergonzarán y se sentirán humillación. Aquellos que contiendan contigo serán como la nada y desaparecerán. Buscarás más, no lo hallarás a los hombres que riñan contigo. Serán como la nada absoluta, los hombres que te declaren la guerra. Pues yo soy el eterno tu Dios, que sostiene tu diestra y que te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, oh Yaacov, frágil cual gusano. Pueblo de Israel, pues yo ayudaré. Es la palabra del eterno. Yo soy tu redentor, el santo de Israel. Y es aquí que te he convertido en una agusada trilladora de múltiples cuchillos. Trillarás montañas y las moverás, en fin, y convertirás las colinas en paja. Las arrojarás al viento y en éste alzará y las tormentas la dispersará. En pedo tú te regocijarás en el eterno. Con el santo de Israel te glorificaré. Son palabras alentadoras para aquellos que se sienten de verdad sin fuerza. Abraham fue escogido por Dios para llevar a cabo la misión a que cumple su voluntad. Y debe llevar a cabo su mensaje a las naciones. Amigos, la misión del pueblo de Israel es diseminar la luz de la Torá de las enseñanzas de Moisés a todo el mundo. Y la Torá elabora sobre este tema y exhorta a Israel a mantenerse el optimismo que en el momento en que se enfrenta a sus propios fracasos y exilios a la tosuda y resistencia de las naciones. Dios, amigos, Dios otorga fuerza al cansado, exclama Isaías. Es decir, Dios nos da haza, que nos da fuerza. Y él exclama a Yahú, aquellos que confían en él encontrarán sus fuerzas renovadas y finalmente prevalecerán. En el lugar de centrarnos en la falecencia del ser humano, tanto como judío como gentil, debemos poner nuestra atención en las obvias manifestaciones de la soberanía de Dios y reconocer que a pesar de lo que parecen indicar lo contrario, y reconocer que a pesar de lo que parezcan indicar lo contrario, ciertos sucesos puntuales, el único curso inteligente a tomar en la vida es el servicio del Todopoderoso. Es decir, sin Dios no somos nada. Pon a Dios en todos tus caminos. Es lo que nos dice el proverbio. Nos dice el rey Salomón claramente que en todos tus caminos ponga a Dios por delante, ponga a Dios en tu vida. No como poner las cosas de Dios en un compartamento, en un departamento y separar su vida diaria de la vida política, de la vida filosófica, de la vida cotidiana, lógica, de la vida personal, y empiezan a hacer un compartimiento, a poner a Dios en compartamento. No, esta es la parte mía religiosa. No, no, esta es la parte mía personal. Cuando la realidad es que el judío se involucra en todo y trata de crear todos estos ideales como una unificación total en su vida cotidiana. Esto es lo que se llama una persona íntegra. Una persona que ha podido coger el aspecto político, el aspecto religioso, el aspecto moral de ética y unirlo en su persona. Y es en cambio, ante de esta misma manifestación, la persona irreflectiva opta para persistir en su idolatría y exhortar a sus camaradas a ese error de fortalecerse a un descargado empeño. Tanto así que piden a los capinteros perdón, y los ofebres no es captimar en pegamento en clavos a fin de fabricar sus ídolos más fuerte. Israel debe en sí de ignorarlos. El lugar de esto debe mantenerse firme en su fe, que él bien finalmente saldrá en sí airoso en la contienda. Israel puede parecer débil indefenso, como un gusano, pero al final triunfará y derrotará a aquellos que hoy parecen invencibles. Cuando todo el mundo gentil le dice al judío, no, ustedes rechazan a Jesús, no, ustedes están siguiendo un camino no correcto. Aquí hallamos la esperanza y la fortaleza que nos dice claramente lo opuesto, totalmente lo opuesto, que es coge fortaleza. ¿Y qué es lo que dice Dios al pueblo? Tú, Isaac, perdón, tú, Jacob, eres mi siervo, mi siervo fiel. Aquellos que no entienden lo que es el texto y su contexto. Muchos siguen pensando que Isaías 53 habla de Jesús, cuando en realidad solamente hay que mirar los capítulos anteriores para darse a entender que el contexto no habla del Mesías. Isaías no habla del Mesías, sino ve un poquito de los capítulos anteriores y va a saber que mi siervo que he escogido, que mi siervo ungido que he escogido, lo dice ya el profeta Isaías, y Jacob, mi siervo, Jacob, mi pueblo, Jacob, mi siervo sufrido. Lo dice totalmente en los capítulos 40 hasta llegar hasta el capítulo 52, el capítulo antes de la víspera del capítulo 53. Siendo ese el caso, sabemos ya quién es el sufrido siervo de Dios, y no es el Mesías, amigos, es Jacob, la casa de Israel. Y es por eso que Jacob recibe muchos, muchos desánimos, es exiliado, es castigado, por causa de quién es castigado, sino simplemente por las naciones que no creen en el mensaje del pueblo de Dios. De Israel, que siempre lo está llamando a una conexión directa con su creador, con el creador, el Dios de Israel. Y es por eso que le dice el profeta Isaías a Jacob, a la casa de Jacob, no temas, verso 14, aunque te sientas como un frágil gusano, que estás en medio de tantas naciones que opinan diferente, y aún así yo te voy a ayudar, no temas, no temas, pues yo te ayudaré, claramente yo te ayudaré. Esta es la palabra del Eterno, yo soy tu Redentor. Fíjense que aquí hay la oportunidad del profeta de decir, no, 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 el Mashiach, Yahshua es el Redentor. No lo dice el profeta, sino dice que el Eterno mismo, el Eterno mismo, Dios mismo es el Redentor de Israel. Nuestra salvación no se halla en un hombre, amigos, se halla en el Creador mismo. Nuestra fortaleza cuando uno se siente así, enfermo como yo me siento, que también mi esposa está también así, también un poquito enfermito, no es en nuestras habilidades, es en Dios, en nosotros cuál es la esperanza de todo el mundo, el Dios Creador, el Dios de Israel. Y es por eso que estas palabras, que siempre vienen a tiempo, en cada porción de la semana que leemos, dice, yo soy tu Redentor, le dice a todo Israel, yo soy tu Redentor, el Santo de Israel, y es aquí que te he convertido en una abusada trilladora de múltiples cuchillos. O sea, cuando la verdad llega, como lo que estamos viendo también en la fe de la política, que la gente está mintiendo por donde quiera para tratar de levantar sus candidatos, pero cuando la verdad llega como una espada o un cuchillo agudado, comienza a cortar toda la mentira y va para abajo toda la mentira. Así igual, amigos, ocurre en lo que es la vida cotidiana de cada persona. Se convertirá en colinas de... Dios, a través del profeta Isaías, al pueblo de Israel, no te preocupes que yo te voy a convertir en esa trilladora que va a moler, moler lo que es toda la mentira de los pueblos, creyendo que su Dios es Dios, cuando en la realidad es un ídol. Han levantado una imagen falso de la cual yo voy a destruir. Y dice, la dejarás al viento y éste alzará y la tormenta se despezará, pero tú, Israel, tú, cuando eso ocurre, tú te regocijarás en el eterno, el santo de Israel te glorificará. ¿Cómo significa esto? Dios dice claramente que Él no comparta su gloria con nadie y, sin embargo, leemos acá mismo que Dios glorificará a su siervo. Piénsalo por un momento, cuando Dios ensalza a Israel, a Israel, porque Israel es el siervo sufrido del pueblo y esto es recontado constantemente en la historia. Ahora, tenemos que clarificar quién es realmente Israel. Sabemos que un kofor, un kofor es una persona que niega a Dios. Una persona que es un kofor que niega a Dios es arrancado del pueblo de Israel. Hay muchos que nacieron judíos del pueblo de Israel, pero al negar al Dios de Israel, llegan a ser desandraizados de las raíces de que lo hacen judíos. Eventualmente se le pierde toda la genealogía y se llegan a ser personas no judías. Dale el tiempo, que tú verás que serán desarraigados totalmente, que ya no practicarán nada de lo que es el judío de Israel. Eso ha pasado por la asimilación de Dios y por causa de desnegar. La idea de que hay un judío es un oxymoron, es algo contradictorio de todo lo que hemos leído. Y sí, un judío puede ser desenraizado de su judaidad, fácilmente entre dos generaciones, ya no ser judío más, por la forma como actúa el judío. Si el judío consistentemente niega a Dios y busca desplazar a Dios en su vida, Dios lo concede, no hay problema. Dios permite que tú te puedes desenraizar de las cosas de Dios de tal forma que hayas descontado como pueblo, ni tampoco protección, como Dios dice. Pero esto con mucha dificultad. Pero, si sigue la línea materna como judía, él es todavía judío, y puedes garantizarte y asegurarte que todavía no se te ha desenraizado. Una vez que se pierde esa conexión de la descendencia judía, maternamente hablando, ya ha sido, ya removido de lo que es ser parte del pueblo de Israel. Si es cierto, un judío siempre es un judío, no importa lo que abraza, pero al momento que abraza lo que es la negación de Dios, ya comienza un proceso de desliz y descenso abajo donde puede llegar el momento que ya no está conectado más. Esto se puede hacer. Ya no está conectado más con el pueblo de Israel ni con las cosas de Dios y ser removido de ser parte del pueblo. Y he conocido mucha gente que ya sus generaciones han sido totalmente arrancados de sus raíces del pueblo por simplemente, por el simple acto de negar a Dios en su vida de una forma consistentemente, de tal forma que hoy en día no son judíos. Quizás fueron judíos en sus antepasados, pero en la actualidad no tienen nada de judío. Son totalmente lo que llaman a la gente un goyesha yed, un propuestamente judío gentil o gentilizado. Amigos, la fortuna y la herencia que el pueblo de Israel tiene acá es profundo y precioso y es la herencia de la casa de Yaacov. Hay que cuidar esa herencia como se cuida algo de gran precio porque esta es nuestra herencia. Quizás no tienes dinero, no tienes plata, pero sí tiene la herencia de ser parte del pueblo de Israel que es la más rica bendición y herencia que cualquier persona puede tener. Es por esto, cuando una persona se convierte al judaísmo, llega a participar de la herencia de Yaacov y todas las promesas que en ella se encuentran. Por eso ya no lo pueden contar como parte de las naciones una vez que se convierte. Y hay muchas cosas que nos dicen los profetas que aún muchas naciones se van a convertir a ser pueblo cuando en la actualidad no son. Eso está en Zacarías, en el profeta Zacarías. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando? Un despertar espiritual de lo que las raíces del alma de la persona que son conectados al pueblo de Israel. Si usted cree y piensa que es así y quiere confirmar confirmar ese proceso, pueden ponerse en comunicación conmigo, no hay problema. Lo ayudaré a llegar a ese nivel de meta de ese llamado pueblo, pueblo de Israel. Le habla el David Omosheotel en esta mañana que el Eterno me lo bendiga a cada uno que está mirando este video en vivo y que recuerda renueva, el Eterno nuestro Dios nos renueva la fuerza, nos da la fuerza aun cuando nos sentimos agotados, cansados, en un sentido que estamos al punto de darnos por vencidos. Dios nos da la fuerza de decir, no, yo soy el que te doy la fuerza y renueva tu fuerza como la higuera. Sea parte de lo que estamos haciendo aquí en los Caminos de Israel, una sea a los sordos, fácilmente tenemos varias clases por WhatsApp que constantemente hay conversación sobre la porción de Torah, ser enfocado en lo que es las cosas de Dios que es lo que no da la fuerza. Yo me regocijo en las cosas de Dios. A mí me encanta escuchar un buen mensaje de la Torah, de las Escrituras, algo que levanta, no algo que destruye de crítica y de negatividad. Créame que el mundo está lleno de negatividad y muchas veces llegamos totalmente con los hombros y la cabeza turbados por tanta negatividad, de tantos celos. Es tiempo de remover todas esas cargas que en sí todo lo que hace es daño a la vida personal. Daño a la vida personal. Levantemos y tomamos el medicamento que nos restaura y nos da fuerza. Es la palabra de Dios. Yo me excito, yo me siento mejor y eso que anoche no me sentía de nada bien, me tomé mis medicamentos, clamé al Eterno y aún es en medio del dolor, no sé si ustedes lo han hecho anteriormente, que están con dolor, se sienten así, con fiebre, etcétera, y clamar a Dios en medio de ese letargo. Y Dios escucha, es verdad. Por la mañana viene la refugia, viene lo que es la fortaleza. y una de las cosas que sabemos que cuando Dios da fortaleza, da lo que es el sentido de renovación y le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios por mi esposa que aunque ella no se siente muy bien, deberían de darle tiempo off, pero ella es fuerte y está ahí todavía trabajando. Yo estoy trabajando de la casa y de verdad es que ella se sienta mejor, sea totalmente restaurado, no es así, pero Dios nos da la fortaleza de seguir adelante. Y es por eso que sabemos que cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos escucha, Dios nos escucha, pero no ponga por delante ídolos. Para nosotros el pueblo de Israel, cualquier ídolo es algo que intemponga, se pone como un medio entre nosotros y Dios. Dios no quiere eso para el pueblo judío. Es que haya un estorbo entre ustedes y un mediador directo. Una vez que eso ocurre, eso se llama para nosotros idolatría. Cuando usted comienza a clamar a la virgencita o comienza a clamar a Jesús o comienza a clamar a un tipo de mediador es un estorbo, es un idolatría que usted está levantando en contra de Dios y tratando de reemplazar a un verdadero Dios. ¿Por qué no después es lo que te causa tanto por la vida cotidiana y reconocer que Dios es el único y verdadero, no hay nadie más? En Ol Milbado, como decimos en hebreo, no hay nadie más que Dios. Si Dios trae enfermedad, es el mismo Dios que puede traer a la sanación, no hay nadie más que sea un creador que sea un gran mensaje del pueblo de Israel. En Ol Milbado significa no hay nadie más que se le puede dar honor, nadie más, solo Dios y a Dios le damos la gracia y es Dios que vas a ver que aquellos que han estado luchando para traer abajo a este presidente, ¿sabe por qué yo sé y puedo contarles que quizás estoy en error? Yo siendo un ser humano estoy apto a cometer un error en cuanto a lo que predigo y yo lo estoy prediciendo por una sola razón, amigos, en una sola razón. Si Dios puso a este presidente para ser presidente por cuatro años o ocho años, no hay nadie que lo puede quitar, ni un candidato que canta con los demás se caminan despacito porque está caminando muy despacito, no está caminando con mucha fuerza, la audiencia se ve. Amigos, y sí, aquí es donde yo mezclo la religión con la política, los que me quedan con la política, pero yo soy íntegro en cuanto a esto, mis ideas religiosas se unen con las ideas políticas mías y es algo en lo cual según los valores de uno, uno debe de votar según sus valores, mis valores que es temeroso de Dios creer un solo Dios me causa tener que votar por Trump y no por Biden. Biden representa lo más siniestro que hay en lo que es la política y más información se está dando de cuenta. Y voy a decir una sola palabra en este mensaje sobre ese supuesto escritor que ahora lo están pasando por Univision como si fuera una persona tú sabes neutral. Eso es mentira, no hay nadie neutral. Estás en un campo o estás en el hordo, no puedes estar en el medio en cuanto a este asunto. Un tal que se llama Montaner que había leído varias sus publicaciones y es un mentiroso. Se lo digo a su cara, sí, fue exiliado pero es uno de esos exiliados que vinieron de Cuba para acá y abrazó a lo que es la política socialista de los demócratas. Obvio va a decir que es un amigo de los exiliados. Un amigo. El que abraza a lo que es a un asesino llega a ser forma parte de su carácter interior. Y amigos, le voy a decir franco, todos los partidos de este señor Biden a un cámara son todos socialistas comunistas. Esa es la realidad. Yo se lo digo así punto blanco, no tengo pelo en mi lengua de decirte lo opuesto. Es un, ellos son comunistas, comunistas dedicados a reformar el sistema americano hacia el comunismo como lo que es Bernie Sanders, un judío totalmente a la izquierda y esto es lo que yo he llamado y he escrito muchas veces la enfermedad de los sordos los judíos. ¿Sabes cuál es nuestra enfermedad? ¿Sabes lo que nos castiga tanto es la enfermedad de ser socialista, comunista? Y eso lo dice también la Torah. Habla de lo que es la enfermedad que ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en el sistema que el mismo judío creó. ¿Qué fue el sistema que creó el judío? El marxismo. Si ustedes llegan a estudiar cómo surgió el marxismo, no fue entre la gente no judía, eran todos judíos. ver lo que es el concepto de Dios en el medio y ahí su idea de marxista, el marxismo. Totalmente Marx era anti muchas veces. Tenemos que entender que el opium del pueblo no es la religión, el opium del pueblo es el mismo sistema que ellos crearon. y ese es el opium que se lo han tragado muchos de los demócratas. Ya no hay más cosas que decir que simplemente buscar a Dios y un muchacho reciénmente habló sobre esto que no sabía cómo iba a escoger y le pidió a Dios y eso es lo que Dios le dijo y este persona no es judío cristiano y le dijo que en varios sueños que había sido revelado que Dios quería que yo nunca habría de decir eso yo no yo voto por segundo que es los valores que la Torah la Biblia la Escritura me enseña es imposible que una persona que ama a Dios y teme a Dios por Biden por eso la gente de las celebridades votan por Biden porque sus valores no están anclados no están en ancla y yo se lo digo a cualquiera de estos artistas celebridades no están anclados en las cosas de Dios están están anclados en las cosas del mundo en las mundanalidades en lo que le trae gozo a la carne la felicidad momentánea en eso está anclado por eso no me asombra de que si Ricky Martin que si este Ordo Ponzi o Shakira o Shekera lo que es Shekera es falsedad en hebreo Shekera es falsedad ni tampoco lo que opinan las celebridades que están ahora como en una congregación de maldad ni tampoco a J-Lo todas estas son personas que se han criado hacia una vida de mundanalidad y de desempleno espiritual búscame alguien que me pueda demostrar que ellos abrazan la idea de un solo Dios y que viven según el acuerdo y la moralidad no no hay uno no hay uno que busca Dios entre ellos no estoy diciendo que se usa Dios como un forma para dar una excusa pero amigos son gente cuya cuyos valores yo no quiero nada que ver con ellos les soy franco pueden tener diferentes opiniones podemos estar reunidos en un mismo lugar y trabajar en el mismo lugar pero los valores que ellos tienen no son mis valores perdona pero no lo son y no lo comparto y por lo tanto no puedo apoyar a lo que no valoro como segundos valores míos eso me hace un poquito de nariz para arriba quizás un poquito terco sí por eso Dios nos hizo la forma como nos hizo para poder entender traer luz al mundo no oscuridad y esta gente está envuerto en trayendo oscuridad y todo tipo de de y cosa de tiniebla al mundo yo no quiero nada que ver con esto como dice nuestras escrituras claramente aquí te he convertido en una gusada trilladora de múltiples cuchillos trillarás montañas y molarás finos convertirás las colinas en paja y ardojarás al viento y esta alzará la tormenta se dispersará pero tú te regocijarás en el eterno con el santo de Israel te glorificará verdad que al fin de la cuenta Dios glorificará aquellos que lo glorifican Dios menospreciará aquellos que menosprecia a Dios y sus mandatos esto es consistente por la toda la edad es a mis amigos pastores que me están mirando de verdad el mundo de iglesia tiene que hacer un gran cambio a mi amigo Sergio doctor Sergio Navarete de allá en California tienes una gran responsabilidad de despertar aquellos cuyos pastores Dios ha puesto en tus manos para dirigirlo hay que despertarlos están todos dormiendo todos Dios te ayuda en cuanto al éxito que tendrás en despertar estas personas que levanten su voz moral no estamos no estamos de acuerdo quizás en cuanto al concepto si Jesús es pero si estamos de acuerdo que tenemos una responsabilidad moral ante el público levanta tu voz pastores y líderes de diferentes denominaciones es tiempo de levantar su voz lo que ustedes ven claramente como una transgresión y los valores de Dios levantan su voz se hallarán totalmente callados y no podrán hablar más recuérdense lo que le digo shalom shalom muchas bendiciones a cada uno de ustedes le habla David Omosha Otero de los caminos de Israel shalom